Alegraos conmigo. Qué bonita esta frase. Fijaros que en otros momentos Jesús dice velad conmigo, mi alma está triste, compadeced conmigo. A veces dice, he cantado lamentaciones y no habéis llorado, he tocado la flauta y no habéis bailado. Hoy nos pide que nos alegremos con él. ¿Por qué tenemos que alegrarnos con él? Porque tenía 100 abejas, se le ha perdido una, ha dejado las 99 a buscarla, es su amor personal por cada uno de nosotros. Y cuando la encuentra no dice, pero qué desastre esta oveja que se había perdido y empieza a enfadarse contra ella, sino que lo que hace es reunir a los amigos y mirad, esta oveja se había perdido y la ha encontrado. Es la alegría del buen pastor. Lo mismo la monedilla insignificante, que a veces pensamos que somos insignificantes, pero nos busca el Señor y cuando nos encuentra, qué alegría. Así los ángeles de Dios en el cielo por un pecador que se convierta. Así de bueno es Dios. Se alegra por nuestra conversión. Cada vez que nos confesamos que volvemos a él, alegraos conmigo.